Vale, vale, como, como, como dice, se lo damos en 3, 2, 1, Z Escucha hermano, como yo te reviento parguela, te gano, vas muy lento en esta carrera Escucha mi hermano, aun yendo a contraviento siento que no me superas Oye, estás trabajando hijo de puta, inspira, inspira, bebe y fuma, hijo de puta Oye, ¿qué te pasa este rubito de mierda? Ese Slim Shady se ha tirado 3 horas, se los rayos suba Pues sí, la verdad te ha sido eso, primo, pero me la suda MC, yo a ti te elimino Porque suelto un free y elevo el kit, yo no bebo y fumo, yo no sigo tu camino Oye, ¿cómo me ha traído este mierdero? Madre mía, loco, que vaya puto parguelo La ja te gana y ya te rebaja todo el cuello, este sarasa es azúcar moreno Tranquilito hermano, pon algo más de calma, que yo a ti te gano y tú de esta no te salvas Porque me han traído, porque confían en mí, tú si pierdes nadie te acompaña y a mí me respaldas ¿Qué te pasa prima? La verdad que ahora mismo de izquierda a derecha te manda papismo Lo siento primo, de los Pokémon elegido al de tipo mierda ¡Tiempo arriba! ¡Tiempo arriba! ¡Vale, jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Laja! ¡Se lo lleva Lanja, 1-0! ¿Quién sale? ¡Elige! ¡Mister Aarón! ¡Laja! ¡Ay, Laja! ¡Mister Aarón! ¡Sí, sí, tú tranqui, que luego nos pegamos! ¡Uno, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Cómo no voy a ganar con este vaso ploncho, loco! Eres más que tonto, tú eres la cuarta, el quinto me tomo ¿Qué pasa hermano? ¿Vas a sexto? Y las primeras clases de eso te las pasaste sobando el lobo Sobando el lobo Y dime qué te pasa mi pana, tú no puedes hacer nada La rima buena se regala, tus rimas ya son muy malas En la base tú no me das una clase, el despase siempre hago campana No haces campana, desde lo alto del campanario tú te tiras Tu rap es de mentira, prueba mañana Me miras como si nada, tres patadas, no mentiras Tú dices rimas buenas, síntense para mañana Mejor tú cállate e inténtalo, ¿cuántas semanas? Porque no entiendo nada hermano, ya se regala Hoy te tumbo, con pico y pala No son semanas, son ya muchos años, pues sintiendo el hip hop Escucha loco, ay, cambio por mi camino Ahí supe mi hermano que cantar era mi destino Y esas semanas eran pa' superarme a mí mismo A este chaval que es un poco subnormal La verdad no tienen idea Hoy ganamos mi hermano, esto es la cuarta chimenea La diferencia es el que canta y este es el que rapea ¡Tiempo! ¡Arriba, chavales! Vale, lo tenéis Lo tenéis en 3, 2, 1 ¡Que la llame y cerrarón! ¡2, 0! ¡Que venga del 15 y Oliver! ¡Clásica, serio! ¡Me ganaste, ya me perdí! Bueno, vale, lo tenéis en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Y yo mi hermano, te voy a matar, grabado en tu retina Así es como va, se acaba tu vida Dicen que a la tercera va la vencida Pero cuando dispara a la cuarta se nota enseguida Se nota enseguida que hablas de la vitrina Yo vi rap hermano, tú lo ves por la pantalla Ya lo sabes casi, ya no falla en el punto de mira Y si miras seguro no la preparas ¿Qué te pasa? ¿Vas de chulo? Llevo 17 años, vivo y medio minuto en tu culo ¿No lo pillas loco? Tú pasabas choque, si me lío un peta pues no te lo arrulo No hables de mi culo, si te caes tú solo Y si yo voy por tu culo, te entra hasta el colon Ya lo sabes como va, te voy a dar mi rap Y esto yo lo siento hasta por los poros ¿Qué te pasa? ¿Viene el senente? Yo mi hermano traigo un estilizo en un año Referente Si tú entras en mi colon fue porque hace años Colón entró en tu continente Última Última Entré dos, uno, tiempo Hablé de continente, te entra en continencia Tú eres un referente, yo soy la referencia ¡Ahhh! ¡No estamos como va! ¡No soy Platón! ¡Esto es la clase de la esencia! ¡Tiempo! ¡Ahhh! 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 ¡Fuerza!